para el sitio bueno hay noticias muy importantes y lo que es con josé manuel acevedo es con nosotros josé manuel acevedo es de esta casa aquí se hizo periodista para decirlo con toda franqueza y es uno de los grandes periodistas del país y claudia lópez no lo trató bien qué noticia tenemos sobre el particular claudia lópez le respondió en tono muy poco amable a josé manuel acevedo josé manuel acevedo es por definición un hombre culto tranquilo un gran periodista pero claudia lópez se remetió en contra de él de manera lo que hizo claudia lópez es muy grosero porque no acepta que lo que tenemos en bogotá y según la policía que la que lo ha firmado hay casas de pique y no lo acepta y es grosera habla de amarillismo cuando se trata del asunto en las noticias como si fuera amarillista contar lo que está pasando en la ciudad escuchamos que fue lo que dijo claudia lópez en esa conversación con josé manuel acevedo y porque cuando uno habla con algunas personas de la policía le dicen que si hay casas de pique alcalde no porque no hay no hay que no utilicemos no utilicemos un lenguaje amarillista no no es que no me ponga de acuerdo con la policía que hay una sola versión si la de la policía la fiscalía de la alcaldía tenemos la misma versión y en un caso de esos 23 casos los asesinaron en un sitio donde además de asesinarlos desafortunadamente los desmembraron y después los abandonaron no es una casa de pique no 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 yo te pido que no uses ese amarillismo burdo para ganar rey no es un amarillismo es amarillismo burdo porque una casa que hacen en una casa no es como que hay una miscelánea pero si me escuchas porque si tú tienes tu propia versión entonces te quedas con tu versión y terminamos aquí no yo pregunto y contrapreguntó con apoyo a la fiscalía general de la nación ha logrado ubicar casas donde se ha realizado el homicidio pues más claro no puede ser ahí tenemos la versión de la alcaldesa que no permite que le pregunten y la versión de las autoridades que hablan de las casas de pique en bogotá aunque la alcaldesa no le guste esa es la verdad